Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. El Partido Socialista de Linares apoya las reivindicaciones de los sindicatos en el Ayuntamiento y critica la que considera dejadez del equipo de gobierno. Linares acogerá el próximo viernes la segunda edición del Congreso de Marketing Digital, que reunirá en el pósito a profesionales del sector a nivel internacional. Alumnado de una docena de centros educativos participará en catas de aceite de oliva virgen extra organizadas por la cooperativa San Agustín. Más de 1.100 personas participaron en el desfile de las culturas íbera, romana y cartaginesa en el marco de las fiestas íbero-romanas de Cástulo. El pósito acogerá el próximo 24 de mayo un Congreso de Marketing Digital, en el que tomarán parte los mayores profesionales del sector y empresarios que han confiado en esta herramienta para la transformación de sus negocios. En los últimos años la digitalización de las empresas se ha convertido en una de las principales herramientas para su transformación y para un éxito asegurado, de ahí que el Ayuntamiento apoye este tipo de iniciativas. Esta es la segunda edición del Digital Main Event, impulsado por el programa Emprende en Linares de la Cámara de Comercio y organizado por Elef Main. Un evento que se va a celebrar este fin de semana, empieza el viernes día 24 y que se denomina Digital Main Event, es decir, un evento de marketing digital que se va a celebrar en la ciudad, que es la segunda edición, si no me equivoco, que esperamos que tenga gran acogida. Según nos comentan los organizadores, pues va a estar en torno a las 200 personas, a los 200 asistentes y, bueno, creemos que es interesantísimo que se siga apostando por esta ciudad para celebrar este tipo de eventos relacionados con la digitalización, en este caso con el marketing digital y con todo esto de la tecnología, porque, bueno, creemos que es la apuesta decidida que tiene esta ciudad y por la que vamos a seguir trabajando. Se encuentra con nosotros María Jerez, gerente de la Cámara de Comercio y Linares, ya la conocéis todos, porque es la representante, la que dirige y la que impulsa Emprende en Linares, esa marca que creamos hace ya unos años y en la que estamos todos aquellos agentes socioeconómicos que estamos luchando y trabajando por el desarrollo empresarial de la ciudad. Y aquí a mi derecha está Ángel Moreno, que es dueño, bueno, socio de la empresa Elephant Mine, que llevan ya unos años trabajando, que llevan desarrollando contenidos digitales, contenidos de marketing digital, que fue un éxito la que organizaron el anterior congreso, que organizaron el año pasado, cuando nos propuso que como ayuntamiento lo patrocináramos, nos pareció muy interesante y de ahí que este ayuntamiento sea el principal patrocinador de este evento. La gerente de la Cámara de Comercio de Linares, María Jerez, ha insistido en el apoyo que la institución cameral otorga a este tipo de iniciativas, que vienen a dar impulso a empresas y emprendedores de la ciudad. Damos formación en marketing digital para todos los sectores, tanto de nuestros programas para desempleados como para emprendedores, con lo cual encajaba prácticamente a la perfección. Consideramos que es una plataforma excepcional para realizar estos networking, que van a desarrollarse a lo largo del día, luego nos lo explicará con más detenimiento Ángel, y por supuesto el seguir dando esas herramientas tan importantes para la digitalización. El que digital está aquí sigue ampliándose, es una manera y una inversión de la que se están dotando todas las empresas y autónomos de España y por supuesto de nuestra ciudad y tenemos que seguir impulsándola y tenemos que seguir siendo un martillo ahí constante para que la gente se digitalice. El consultor CEO del EZMEIN, Ángel Moreno, ha adelantado que este congreso de marketing digital reunirá en el pósito a profesionales a nivel internacional que actuarán como ponentes. Es uno de los mayores congresos que se están realizando en la provincia de Jaén en el ámbito del marketing digital y, como siempre, lo queremos traer a nuestra tierra y lo queremos traer aquí a Linares. Este año contamos que vienen ponentes a nivel nacional e internacional, tenemos hasta ponentes de Argentina que vienen aquí a contarnos cómo funciona el marketing digital y cuáles son los casos de éxito que ellos han obtenido trabajando en el marketing digital, tanto en sus países como aquí en el nuestro. El congreso es el día 24 de mayo, a las tres y media comienza y es hasta las nueve de la noche. El lugar es en el pósito y tenemos como dos tramos divididos. En el primer lugar tenemos un tramo de ponencia donde los diferentes ponentes que vienen, como son en este caso David Ayala, uno de los mayores CEOs a nivel nacional, están entre estos diez de los mejores CEOs, Mark Cruels, que está también considerado uno de los mejores CEOs a nivel Black Hat, Black Hat, para quien no lo sepa, es como ese un poquito menos amigo de Google. Luego tenemos a tanto Carlos Estratega, que es de aquí de Linares, que cuenta con más de un millón de seguidores y es de aquí de la ciudad y nos va a contar su experiencia y cómo lo ha conseguido. Tenemos a Fernanda, de Caclex Barefoot, que es una tienda online que ha conseguido multiplicar su ingreso por cuatro durante solamente un año. Y tenemos también a Edu y a Matt, que nos van a contar un poquito cómo posicionar tu negocio a nivel local, es decir, en tu propia ciudad, cómo lo puedes posicionar a través de la ficha de negocio. Además, se abrirá el micrófono para que los asistentes que lo deseen puedan exponer también su experiencia de negocio. En este bloque de charlas también tenemos un micro abierto de 20 minutos, donde cualquier empresa o empresario de Linares o de la provincia que asista al evento, o cualquier profesional, puede subirse al escenario durante dos minutos para contar su experiencia y que todo el mundo pueda conocer qué hace y qué realiza. Por último, este tramo lo terminaremos con una mesa redonda un poquito diferente, en la cual subiremos a diferentes empresarios donde nos cuenten en qué situación se encuentran y los profesionales que hemos traído del marketing le den cuáles son los siguientes pasos o el siguiente camino a realizar en su empresa. Por último, en el pósito terminaremos con, de siete a nueve, un networking donde podamos conocernos todos un poco más profundamente y realmente podamos responder, nos puedan ser resueltas todas esas preguntas que tenemos sobre el marketing digital, ya que estaremos tanto organizadores como profesionales del marketing, como los propios ponentes para que podamos hacerle todas esas preguntas. La jornada finalizará con una cena cóctel en un establecimiento hostelero de Linares. Después de eso hay una cena privada donde los que realmente quieran conocer más en profundidad a estos ponentes y a echar ya un ratillo tranquilo con ellos, pues tendrán una hora para poder disfrutar de ellos con una cena cóctel que se realizará en la esquinita de Lalejo. Las personas interesadas aún están a tiempo de inscribirse en el Congreso. Pueden buscar tanto en Internet el Congreso de Marketing Digital Jaén o Linares y saldremos los primeros, o en la web digitalmyevent, como se llama el nombre del congreso, .es, podrán reservar su entrada. Los organizadores aseguran que se trata de una oportunidad única de aprender de la mano de los mejores expertos en marketing digital, una disciplina que puede ayudar a mejorar y expandir un negocio, así como a obtener más ventas y nuevos clientes. El secretario general del Partido Socialista de Linares, Javier Perales, ha expresado su total apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos en el Ayuntamiento de la Ciudad y ha manifestado su descontento con el equipo de gobierno del Partido Popular, por lo que considera una falta de compromiso y acción en la convocatoria de la Mesa General de Negociación. Perales explica en un comunicado que el pasado 7 de marzo el PSOE, en colaboración con Izquierda Unida, firmó una petición para la realización de una Mesa General de Negociación, para abordar temas trascendentales que afectan al conjunto de las empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento. Asimismo, recuerda que durante el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, del 18 de abril de 2024, preguntó al concejal del Partido Popular, Enrique Mendoza, sobre la fecha de celebración de dicha mesa negociadora, ya que aún no se había convocado y los plazos establecidos ya se habían sobrepasado. Una pregunta que tuvo dice respuesta de Mendoza, asegurando que se llevaría a cabo muy pronto y que esperaba que fuera la semana siguiente. Sin embargo, a día de hoy, aún no se ha llevado a cabo. Asimismo, Perales recuerda que Comisiones Obreras ha denunciado públicamente la falta de interés mostrada por el concejal del Partido Popular y presidente de la Mesa General de Negociación, quien ha desoído, dice repetidamente, las peticiones de convocatoria para resolver cuestiones pendientes desde la última reunión del 6 de febrero de 2024. El secretario general del PSOE de Linares insiste en que entre los temas no resueltos se encuentra la actualización de las horas extraordinarias, la igualdad en los complementos específicos para un grupo de empleados y la constitución de la Comisión para la elaboración del plan de igualdad obligatorio según la legislación vigente. Con todo, Javier Perales asegura que la actitud del equipo de gobierno del Partido Popular y en particular del concejal Enrique Mendoza es inaceptable. Que la falta de convocatoria de la Mesa General de Negociación no sólo muestra una falta de respeto hacia las empleadas y empleados públicos, sino que también refleja una dejadez preocupante, dice, en la gestión de asuntos críticos para el funcionamiento del Ayuntamiento y el bienestar de sus trabajadores. Desde el PSOE de Linares apoyan, por tanto, las reivindicaciones de comisiones obreras y exigen al Ayuntamiento que convoque de inmediato la Mesa Negociadora para resolver todas estas cuestiones pendientes y aseguran que no permitirán que la inacción del Partido Popular, dicen, perjudique a los trabajadores del Ayuntamiento de Linares. Las Concejalías de Agricultura y Educación del Ayuntamiento de Linares han organizado junto a la Cooperativa San Agustín de esta ciudad una actividad dirigida al alumnado de los centros educativos que podrán participar en catas de aceite de oliva virgen extra y conocer los beneficios del oro líquido. El Concejal de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Roldán, ha informado sobre una actividad de promoción del aceite de oliva virgen extra diseñada para escolares de Linares. Se trata de unas catas que realizará la Cooperativa San Agustín a partir de la próxima semana y que están dirigidas al alumnado de una docena de centros educativos de la ciudad. El Edil ha puesto en valor la labor de la cooperativa y la importancia de dar a conocer, entre los más jóvenes, su producto y los beneficios que tiene. Para nosotros, para este equipo de gobierno, nuestro aceite de oliva virgen extra, el que fabricamos aquí en Linares, puedo decirlo de alguna manera, es un tesoro todavía aún desconocido. Creemos que tiene unas cualidades para la salud impresionantes. Y esto significa que estamos en la obligación y, además, lo hacemos encantados de darle toda la promoción del mundo. También quiero disculpar a mi compañera Rosario, que es la Concejal de Educación, que iba a estar hoy con nosotros, pero, como saben ustedes, tiene una gran empresa y, bueno, no ha podido venir por motivos de su trabajo. Le hubiera encantado a ella estar aquí, lo mismo que le he agradecido a Rafa. Yo tengo que agradecer de corazón el trabajo que ha hecho mi compañera Rosario y todos los trabajadores del área de Educación para poder llegar a esta situación de las catas, que vamos a empezar con los colegios, que también les adelanto que la intención es que dentro de unos meses, además de colegios, pasemos ya a asociaciones, colectivos, empresas. Tenemos que intentar difundir nuestro aceite de oliva virgen extra por, permítanme la expresión, por tierra, mar y aire. Asimismo, esta iniciativa está programada desde la Concejalía de Educación como una actividad no solo con beneficios dentro de la denominada educación nutricional, sino también culturales. Y es que con estas catas se pretende que los estudiantes adquieran mayores conocimientos y concepción de los alimentos, y ello les puede llevar a hábitos alimenticios más saludables, a conocer la dieta mediterránea, pero también que aprendan sobre la historia del aceite de oliva y su importancia cultural. Con esta cata pretendemos que el estudiante adquiera mayores conocimientos y concepción de los alimentos, y ello le puede llevar a hábitos alimenticios más saludables, a conocer la dieta mediterránea, pero también que se aprenda sobre la historia del aceite de oliva y su importancia cultural, especialmente en nuestra provincia, y valorar el patrimonio local. Desde Educación, en el mes de marzo y abril se han realizado para primaria y secundaria jornadas de salud nutricional con más de mil alumnos que han participado en ellas. Queremos agradecer a todos los centros escolares que una vez ofertada la actividad la han acogido con agrado e interés y que potencian el desarrollo integral de su alumnado, mejorando la motivación, habilidades, bienestar socioemocional y preparación para el futuro, y especialmente por cuanto esto fortalece la comunidad escolar y fomenta un ambiente inclusivo donde el estudiante puede explorar y desarrollar sus talentos y pasiones. Ya hay varios centros educativos que se han inscrito para participar en esta actividad, aunque está abierta a nuevas solicitudes. Pero a día de hoy los que van a comenzar con estas catas son Santana, Salesianos, Esclavas, Virgen de Linarejos, Europa, Colón, Safa, Francisco Baños, Ciudad de Linares, García Chamorro, Tetuán, San Joaquín, Acel y Presentación. Como pueden ver, el listado es bastante amplio y vuelvo a repetir a insistir, este listado está completamente abierto para cualquier otro centro educativo que quiera participar. El concejal de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado acompañado en la rueda de prensa por el presidente de la Cooperativa San Agustín, Rafael Guzmán. La cata de aceite es un proceso divertido y ameno para los niños, en los que mediante una presentación se le enseña lo que es un poco de la historia del olivar, dónde se planta, cuáles son los mayores países productores, tipos de variedades. Seguimos con lo que es el proceso de formación de la aceituna, tanto desde la brotación, floración, cuajado de frutos, endurecimiento del hueso, hasta lo que es la recolección. Le enseñamos lo que es los distintos tipos de recolección que hay. No es lo mismo el tipo de antes cuando íbamos con las varas que ahora mismo que ya vamos con los buggy o con las cosechadoras cabalgantes. Y terminamos enseñándoles lo que es mediante vídeo y diapositiva, pues lo que es cómo entra la aceituna a la cooperativa, cómo pasa por las batidoras y lo que es el proceso hasta que al final termina en las mesas de nuestras cocinas. La actividad programada para llevar a los centros educativos de Linares incluirá una cata con desayuno molinero. Siempre le llevamos un par de aceites distintos, le enseñamos cómo se diferencian los aceites, cuáles son sus atributos positivos, cuáles son sus atributos negativos, le enseñamos cómo se cata y luego para el final, pues claro, lo mejor para ellos siempre es la degustación con el típico desayuno molinero que nosotros le llamamos, con su buen trozo de pan y ya también le enseñamos productos que muchas veces maridan muy bien con el aceite de oliva, como puede ser, por ejemplo, el chocolate, el queso fresco. Para terminar, les comentamos lo que son los beneficios del aceite de oliva para nuestra salud y los usos culinarios que tiene. Como ven, es una actividad muy sencilla y muy amena y en los sitios donde hemos ido, pues la verdad que tiene una gran acogida. Muchas veces el tipo de vida que llevamos ahora mismo hace que nuestros hijos o nuestras hijas pues se piensen que todas las cosas salen del supermercado y entonces pues que solo ir a coger la del stand y ya está. Y entonces esta es una manera muy sencilla de enseñarles la preveniencia de lo que es de los alimentos que tenemos día a día en nuestra mesa. Roldán ha indicado que esta iniciativa de promoción y difusión del aceite en colegios tiene carácter de continuidad. Y está abierta a la participación de más centros e incluso de asociaciones y otras entidades. Que esto no va a parar. O sea, que esto no va a ser una actividad aislada y que dentro de un año, de un año y medio no nos vamos a acordar de esto, sino que pretendemos que esto sea algo que permanezca en el tiempo. Por lo tanto, como bien ha explicado él, los colegios que nos den tiempo ahora por el tema de que estamos finalizando el curso, cuando iniciemos de nuevo el curso escolar en septiembre, retomaremos e insisto, no vamos a dejar de promocionar todo lo bueno que tiene nuestro aceite de oliva. Los Institutos de Enseñanza Secundaria o Arte de San Juan y Oretania de Linares han participado en el programa Explora IES implicándose en el desarrollo de proyectos de investigación de la UJA. Esta iniciativa que comenzó en enero ha contado con la participación de casi un centenar de investigadores de la Universidad de Jaén. Más de 200 estudiantes de un total de 22 centros de secundaria de la provincia de Jaén han participado en la octava edición del programa Explora IES coordinado por el Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial y el de Estudiantes y Empleabilidad de la UJA. En esta edición se ha hecho una oferta de un total de 22 proyectos de investigación adaptados al alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato relacionados o incluidos en las líneas que desarrollan los investigadores de la UJA. Entre los centros participantes han estado los Institutos de Enseñanza Secundaria Huarte de San Juan y Oretania de Linares. La octava edición de Explora IES se incluye en el programa Hipatia así como en el decimocuarto plan de divulgación científica que desarrolla la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial con el apoyo de la Fundación España para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Este año ha vuelto a ocurrir las culturas ibera romana y cartaginesa se han reunido para celebrar un espectacular desfile que recorrió las calles de esta ciudad. Más de 1.100 personas tomaron parte en esta comitiva de recreación histórica donde se vivieron momentos característicos de las diferentes culturas. Y es que Linares viaja cada año a su pasado de la mano de las fiestas iberromanas. Una experiencia de recreación histórica organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares que se celebra durante el mes de mayo y con la que se pretende recrear el pasado de la ciudad de Cástulo así como las costumbres rituales gastronomía y tradiciones de la época. Fue el pasado sábado cuando el centro de la ciudad de Linares vivió este multitudinario desfile con las tres culturas la íbera la romana y la cartaginesa. 1.100 personas recrearon esas antiguas civilizaciones perfectamente ataviados y con gran majestuosidad. Un desfile que contó con sacerdotisas guerreros músicos y personajes históricos de la ciudad iberorromana. Esta ha sido una de las actividades centrales de las fiestas que han contado con una amplia programación y multitud de actos que han sumergido a la ciudad de Linares y al conjunto arqueológico de Cástulo en el mundo antiguo y en su pasado iberorromano. Para mañana miércoles la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas sin cambios o máximas en ascenso los vientos serán de componente oeste flojos. En Linares las temperaturas van a oscilar entre los 11 grados de mínima y los 26 de máxima. Es todo volvemos mañana miércoles con más noticias aquí en PTU Linares. Gracias por estar ahí. Adiós. Linares 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 Linares